Me gustaría que los profesores aprendieran mi lengua. Al profesorado que trabaja en las comunidades no se le capacita de acuerdo a la lengua y cultura, lo cual representa una forma de discriminación que viven niños, niñas y adolescentes en comunidades indígenas. ¡Así somos y lo decimos con derecho! Niñas, niños y adolescentes por nuestro derecho a la educación. Por Oaxaqueña de la Niñez, con el apoyo de la Fundación Bernard Van Lier.